Hola español, perra en casa. ¿Qué dice usted? Porque dice diseñe, dice diseñe, ¿cierto? Y cuando uno dice diseñe, pone pasitos, uno, dos, otra rayita, ta, 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 porque un diseño no es un chamurio de información. A ver, en la célula, pero hay una célula. Ya, perfecto. Y codifica la proteína. La proteína de interés, ya, proteína de interés, ya, perfecto. Si separan los genes de la DNA, o sea, se buscan los genes de la DNA y se buscan los genes. Ya, se buscan los genes, eso es lo primero que dijiste ya. ¿Qué se hace ahora? ¿Se separa? Tú dijiste se separa el ADN. ¿Y con qué se separa? De la restricción. Con enzimas de restricción. Ya, perfecto. Esa información la tienen y ellos se la pueden ver. Porque la pasamos, la vimos. Ahora, no le estoy pidiendo que ponga eco R1, no. El concepto de enzimas de restricción, ya. Entonces, primero buscan el gen de interés, que va a similizar la proteína de interés y corta la tejer con enzimas de restricción. Perfecto. Después. ¿El gen se separa en la célula ropa? ¿Cómo? El extracuración. El extracuración. ¿Se acuerdan que yo le dije que podían insertar? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Y en qué células sería esto? ¿En qué bacterias podríamos hacer esto? Si nosotros podemos que nuestro diseño, a lo mejor, si lo vea un biotecnólogo, diría... No, está bastante mal diseño, pero para lo que yo le he pasado de información. ¿En qué bacterias tendrían esa capacidad para llegar y insertar ADN exógeno? ¿Es Chirichia coli? ¿Es Chirichia coli? No. ¿La bacteria es qué? Que tengan receptores. Ya. ¿Y quiénes son esas bacterias? Yo nombré. Están puestas en la diapositiva. Porque esto se llama transformación. ¿Se dan cuenta que yo estoy preguntando? ¿ADN recombinante? En esta pregunta. Entonces, lo que está... Lo que dijeron es Chirichia está bien. Y por eso pueden decir, ¡Ay, pero usted que es detallista para preguntar! No. Primero ADN recombinante. Significa, busco el gen de interés. Perfecto. Después corto con encima de restricción. Perfecto. Si pone un ejemplo, bien. Si no lo pone, no importa. Corta. Y después, ustedes son capaces de insertar este gen en una bacteria. ¿A través de qué proceso? Transformación. En bacterias que sean transformantes. Como el Chentococlemoniae, Amofelofluenza y Nc. ¿Y ese ejemplo está? Está. ¿Tal cual es la diapositiva? Espera. Generalmente no hacen el levadura, la otra cosa, pero son células vulgariosas. Estamos hablando que yo pedí un ensayo así. Ya después que ya tenemos, que entró el ADN a las células bacterianas. ¿Qué pasa ahora? Eh... La... La anuncia genética de estación, lo reconoce. Y lo... Ya, pero el concepto de reconocer. Alguna vez yo le pasé que el ADN es reconocido. ¿Qué proceso le dije yo que pasaba con un ADN exógeno? Y que generaba este ADN recombinante. ¿A través de qué proceso? Entonces, ¿cómo lo reconoce el ojo? ¿Le ve la mano? ¿Qué reconocen? La secuencia del inicio. Ya, reconoce la secuencia. Y eso es reconocimiento de secuencia. ¿Qué pasa ahora en la secuencia? Porque lo que hemos dicho en este momento, miren, ustedes saben lo que estoy diciendo yo. Yo he dicho que este ADN entró en la célula. Está en el citoplano. Y puede estar al lado, al lado del tramosoma. No, pero ¿qué pasa ahí? ¿Se quiere ir en el pedacito del gel? ¿O se recombina? Se recombina. Se recombina. Esa es la reconoce. Entonces, la palabra no reconoce, la palabra no reconoce, la palabra no reconoce, la palabra no reconoce, la palabra no reconoce. Recombinación. ¿Y este tipo de recomendación? ¿Qué recomendación es? ¿Homólogo o específica de lugar? ¿Se acuerdan del dibujito? El que tenía que acordarse del dibujito. El dibujito era bacteria REA positiva. ¿Qué tipo de recomendación es? Homólogo. Ya está la información. Y ahí está buena la pregunta. Ahora, algunas de las cosas que estaban en la respuesta ¿No las pasamos en clase? Todas las pasamos en clase. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, chiquillos, es hacer como un esquema lápiz y coloquen sus propias palabras. Entonces, como dice Gastón, lo reconoce. Y después dice, ya, es reconociendo esto. ¿Qué palabra será? Recombinación. Y recombinación pasamos dos. ¿Cuál es de las dos? Ya. Eso. Y ahí adquiere. Y después lo que hacen es multiplicar en un líquido, como hace como dato anexo, en un líquido multiplicar esta bacteria y en el sobrenavante van a obtener la proteína eukaryota. Esa proteína eukaryota la pueden sacar por métodos de cromatografía, por ejemplo. Pero esos son datos de... Eso es para el 7. Ustedes con toda la información tenían un 6. Los otros siempre uno exige más, porque en la universidad, obviamente, la gente que averigua, la gente que aprende lo básico, que es lo que yo paso acá adelante. Los talleres y lo que yo paso acá adelante es lo básico. Eso es para el 4. La gente que averigua más, claro que va a tener que diferenciarse del otro que averigua menos. ¿Alguna duda frente a la respuesta? ¿Alguno de ustedes la tenía parecida o le faltaba un concepto? Cuéntenme, chiquillas, ¿qué les faltaba a ustedes? Todo. Ya. Entonces, pero les sirvió el ensayo porque se dan cuenta que eso es. Entonces, miren, chiquillas, lo que tienen que hacer ustedes de verdad, yo les digo de todo corazón, no es soplar. Ustedes vengan a preguntarme, pero estoy confundida. A ver, pero yo digo, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Pero vengan calladitos y no sé qué un alumno, los que están cerca, miren, imagínense estratégicamente, tenemos la fila aquí y yo me lo hago acá y usted viene al lado, está al lado de mí. Yo no le voy a contestar nada porque la idea es que yo lo quiero interrogar a usted. Entonces, cuando yo esté, lo más alejado posible, usted viene y se progresa que esté confundida. A ver, ¿qué piensan? No, que estoy confundida. Yo pienso que es eso. No, no es eso. Entonces, por último, mi no es eso, usted va a necesitarle otra cosa. Yo no le voy a decir nada. Le voy a decir sí o no. Eso nos va a ayudar. No desperdicien esa ayuda. ¿Vamos a la segunda pregunta? Ya. Acá. Ya respondieron. Lea la pregunta y lo que ustedes entendieron. ¿Existe diferencia entre diagnóstico, viral y materiano? ¿La patogenia es importante a la hora de decir que no? Si existe diferencia, ¿no? Cuando nos hablamos, ¿no? ¿Por qué? Y en lo de la patogenia, le decimos que es importante conocerla para saber qué más la toma y que según la evolución sabremos dónde es más representativa? Ya. Perfecto. Esa última parte, perfecto. Yo no se la voy a preguntar a esta prueba que patogenia no es. Ya. Como en la prueba del año pasado entraba patogenia y se preguntó, pero con eso, ¿ustedes contestaron? Suficiente. Ya está buena. ¿Tuvieron que dar vueltas? No. Era eso. Era eso lo que yo pregunto. Cuando dicen, ¿es importante la patogenia? ¿Saben por qué es importante? Porque dependiendo del curso de la enfermedad voy a saber si lo voy a tomar en frotifarillo, voy a tomar una muestra de origen, voy a tomar una muestra intestinal, dependiendo. Ejemplo para que quede claro. Cuando uno habla de fiebre tifoidea, habla de salmonella tifi, o salmonella tifi murio. La salmonella se contagia al comérsela. ¿Dónde llega el intestino? Y produce diarrea. Ya en una primera etapa. Después cesa la diarrea, pasa, no genera más diarrea, y sube sistémicamente, llega la sangre y produce fiebre. Entonces, pacientes tenemos que evolucionar desde que ingresó, diarrea, pasó la diarrea, tuvo fiebre, y ahora fiebre, fiebre, fiebre. Eso es fiebre tifoidea. Entonces, dependiendo de donde esté la evolución, los tiempos, yo voy a tomar una muestra de defecación o voy a tomar un hemocultivo. Un hemocultivo porque está en la sangre. ¿Se dan cuenta? En cambio, si yo no sé de patogenia, y lo único que sé yo es eso, yo no voy a saber dónde buscarla, aunque si tiene fiebre. ¿Dónde la voy a buscar? Pero tuve diarrea. Ah, a lo mejor puede ser salmonella. Y lo que le acabo de decir fue una pregunta de examen de título. En el primer examen de título que tuvimos en la universidad, salió microbiología, e hicimos esta pregunta, tan simple como este, paciente que venía de fuera, de India, ya ustedes saben que puede haber salmonella dando vueltas, llegó a Chile, tuvo episodios de diarrea, cesó la diarrea y empezó fiebre, y ya está súper complicado como fiebre. Entonces, para nosotros era tan lógica que era salmonella, piensen ustedes que pasó la microdanza, y estuvo a punto de reprobar el examen, porque se perdió, no supo, porque creen que, como cuando he hecho yo, dicen, no, va a ser difícil esta cuestión, no, es lo más lógico. Ya, pero la primera parte, tú no te acuerdas. ¿Alguien se acordó cuál es la diferencia en el diagnóstico bacteriano o viral? ¿Usted es chiquillo? Entonces no les llegó la clase, porque tienen que acordarse, si la clase es, uno se mueve aquí delante, pati atrás, ¿se acuerdan más o menos la diferencia que hay entre ellos? ¿Por qué? Porque tienen que haber estudiado algo. La, el virus y la metabolismo era, de la célula web. Ya, el virus, ya, es un dato importante, todos lo sabemos de cultura general, casi de cultura general. El virus, se dice que no es un microorganismo. ¿Por qué? Porque no tiene autorreplicación, ni es, no se vale por sí mismo. Por lo tanto, lo que sucede con el virus, es que el virus, necesita la maquinaria de la célula. Eso significa que es intracelular. Y al ser intracelular, yo lo puedo cultivar, pero lo que cultivo yo, es células que estén infectadas por este virus, y ahí yo lo puedo cultivar. Entonces, en diagnóstico clínico, que es donde nosotros nos estamos preparando, es muy difícil hacer el diagnóstico directo. En diagnóstico, hay dos tipos, diagnóstico directo, y diagnóstico indirecto. El directo busca la bacteria, busca el virus, o su ADN, ese directo. Entonces, dentro de los directos, tenemos tradicionales. Cultivo bacteriológico. El cultivo que usted está aprendiendo a hacer en el laboratorio y eso. Eso es cultivo, es diagnóstico directo tradicional, bacteriano. Diagnóstico directo no tradicional bacteriano, biología molecular. Buscan en la muestra el ADN. ¿Se acuerdan de la clase de biología molecular lo que era? Lo que hace en biología molecular, y es súper importante, porque eso yo se lo voy a preguntar. Ya, por eso estoy haciendo esta razón. Chiquillos, lo que pasa en biología molecular es que se busca el ADN. Y si ustedes piensen, por favor, ustedes tienen una muestra de defecación. En la defecación hay microbiota normal. Hay otros patógenos que pueden, no están usando la patología que estamos buscando, y está nuestro patógeno. Entonces, entre todo eso y un montón de animales, el ADN de nosotros. También está. Entre todo ese ADN, yo tengo que buscar el ADN del patógeno. Entonces, ¿qué hago yo? Yo amplifico. ¿Qué significa amplificar? Amplificar significa que yo soy capaz. Por ejemplo, chiquillos, que yo lo voy a explicar, no sé si lo vieron en el ADN. Si usted me dice que lo entiende, me paramos para seguir avanzando. Yo tengo un montón de ADN. Entonces, yo voy a amplificar. Y lo que yo voy a hacer, como tenemos, y yo lo dije en clase, ¿qué características tiene el ADN? Son nucleótidos unidos por puente de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno se pueden deshacer fácilmente a través de pH, alterar las condiciones físicas, temperatura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un equipito donde nosotros tenemos un tubito con un montón de doble hebras. Todos son doble hebras. Del patógeno, doble hebras, de nosotros, doble hebras, ADN, de todo lo que está en la mano. Y nosotros lo metemos con termociclador. Yo le expliqué esto también. El termociclador es un equipo que lo único que hace es subir temperatura y bajar la radiación. Sube de 30 a 90 y bajar 50, pero con un segundo. Y eso es lo que hace. Entonces, lo que hace es subir la temperatura, nuestro tubo se abre. Entonces, ya están hebras simples. Y ahí es cuando yo agrego un primer. Este primer, o cebador, es un pedacito de hebras simple que tiene una secuencia específica para el patógeno que yo ando buscando. Entonces, esto se estudia. Ustedes van a aprender a hacer la bioinformática, van a meter todos sus datos del patógeno que hay y van a hacer primer para identificar solamente esta bacteria con paragón. O sea, eso está, eso existe un programa de bioinformática y ustedes lo diseñan y después lo mandan a sintetizar y les llega en un tubito milésimas de microlitro, poco menos, y ahí usted tiene su primer. Agrega su primer, ¿ya? A toda esta mezcla y ahí baja la temperatura y empiezan a anilar. Es como el anilar. Empiezan a anilar. Se empiezan a anilar. Entonces después ustedes tienen un montón ya junto de lo otro y de repente aquí hay uno que está marcado porque este tiene el plan. Y ustedes saben de cuántas paredes bases son, ustedes saben todo. Eso es la amplificación. Esa es reacción de polimerasa en cadena. Polimerasa, porque ya saben por qué polimerasa. Porque está la polimerasa, digamos, ADN polimerasa actuando. La ADN polimerasa 3. ¿Ya? Porque tienen que saber eso. Entonces, una vez que está listo esto, como yo lo veo, lo tiro un gel. ¿Y qué hago con un gel? Yo en un gel lo tiro y yo digo, voy a teñirlo con algo que se intercale, que genera una mutación, que se intercale cuando hay doble R y que emita fluorescencia. Entonces, yo coloco esto, coloco mi agarosa y yo mi agarosa lo tiro con algo que cuando hay doble R emite una fluorescencia. Y después lo leo en la lámpara 1. Y digo, ahí está. Entonces, está el patógeno. En cambio, si yo no veo ninguna emisión de fluorescencia, es que no está el patógeno. Eso es biología molecular. Una de las técnicas de biología molecular. Entonces, para el diagnóstico bacteriano podemos hacer diagnóstico directo, tradicional, cultivo, diagnóstico directo, no tradicional PCR. Para el diagnóstico viral, el diagnóstico directo solamente es por biología molecular. Porque lo que es cultivo ya no es mucho diagnóstico, es con un poco más de investigación. Entonces, y el diagnóstico más importante del virus es el bien directo. ¿Qué busco yo? Los anticuerpos en el paciente. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Independientemente de que no alcancemos a hacer la clase que es respuesta inmunológica. Que cada vez que ustedes se encuentran con un patógeno, o con cualquier bacteria que no sea parte de la microbiota normal, que esté en un lugar donde no corresponde, el sistema inmune lo va a reconocer como extraño y va a generar anticuerpos. Entonces, si yo llego y me pinché hace mucho tiempo, yo no me doy cuenta, y tuve contacto con el virus de la hepatitis B, aunque yo no esté enfermo, el hecho de haber tenido contacto, yo tengo anticuerpos. Entonces, yo soy cero positivo para ello. Aunque no esté enfermo y aunque nunca me enferme y aunque nunca me pase, yo tuve contacto. El sarampión, tuvimos contacto. Si alguna vez tuvimos tuberculosis, nosotros estamos marcados. Si alguna vez tuvimos meningitis, nosotros estamos marcados. De alguna forma, nosotros andamos deambulando con un montón de anticuerpos de antígenos que en algún momento nos encontramos en la vida. Nos enfermamos, no nos enfermamos. Entonces, la forma de detectar un virus en una persona es buscar si tiene anticuerpos. Si usted tiene anticuerpos contra el virus de la VIH es que usted tuvo contacto con el virus de la VIH. No sé si va a estar enfermo, no enferma, eso no se sabe, pero que usted es cero positivo y es el diagnóstico viral y eso es lo que yo quería decir. Tal cual. Eso fue Elisa. Elisa. O inmunofluorescencia. Que todas esas técnicas están en la clase, así que todos debieron verla, aunque no se acuerdan. Entonces, respuesta, resumen de la respuesta, diagnóstico directo, bacteriano, cultivo y PCR. Tradicional y no tradicional, porque así está en la clase. Y diagnóstico, digamos, no tradicional en anticuerpos, digamos, no directo, puede ser igual serología. Búsqueda de anticuerpos o a través de Elisa o inmunofluorescencia. Y en virus, generalmente, o es PCR indirecto y el indirecto es anticuerpo. Por Elisa o por inmunofluorescencia. Ya. Pregunta número 3. No. Pati, ¿la puedes leer la pregunta número 3? Y contestar, más o menos, ¿qué pusieron ustedes? Ya. ¿Qué contestaron ustedes? Ya, pero yo estoy preguntando cuál. Sí. El tistófano es distractor. Ya. Entonces, ¿no van a pescar? No, no van a pescar. Ya. Pero, pero el lactoso. Sí. 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 No van a pescar. No van a pescar. Ya. Ya. ¿Alguna duda? No. Esa es la respuesta. Sí. Esa es la respuesta. Tan cual como esa. ¿Se acuerdan? Esto es uno que tiene que pensar. Ya. Operón lactosa. El tristófano lo están dando de datos además. A mí no me interesan otros. Hay lactosa. Pues el operón lactosa dice que está siempre bajo control negativo. Entonces, ¿qué esperaría yo que ustedes me pusieran? Esta es la respuesta que yo espero. El operón lactosa se regula bajo control negativo. ¿Ya? Eso es porque así es. ¿Qué significa? Que siempre está reprimido porque el represor está unido a la región operadora. Donde la DNA polimerasa no puede avanzar ni puede sintetizar. En este caso, como está mutado el operador, el represor no puede unirse y se está sintetizando todos los genes bajo el control de este operón. ¿Qué significa eso? Que se están sintetizando todas las enzimas que generan lactosa. Y como hay lactosa abundante en el medio, de esto no está causando ningún problema. ¿Sí o no? Ahora, si no hubiera lactosa. ¿Cuál sería el problema si no hubiera lactosa? Es que estamos gastando energía de más porque no hay lactosa. Estamos generando una permeaza cuando no hay lactosa. Una beta-galactosidad, digamos, para degradarla y no hay lactosa. Ahora, ¿hay un problema? Ninguno porque hay lactosa abundante en el medio. ¿Alguna cosa que no hemos visto? Profe, pero una mutación en el operador, ¿solamente causaría eso? Solamente causaría eso. ¿Y una mutación en el represor o...? Ah, en el represor pasa que causaría lo mismo. Lo mismo, también. Lo mismo, porque no habría represor. ¿Tú te dan cuenta? Eso es. Ya. Ustedes, chiquillos, la pregunta número... Cuatro. Eso es lo que yo esperaría. Si ustedes ponen una idea... A ver, ¿cómo empiezo yo? Yo siempre empiezo leyendo lo que yo espero. Y como me doy cuenta que nadie contesta lo que yo espero, empiezo. Ya, pusieron el operón, ya. Pusieron ya el lacto, ya. Porque ya no hay... Como no hay punto, entonces tengo que buscar punto de acuerdo. ¿Control negativo? Sí, tal cual. Tal cual. Con todo está en pequeño. Ya, chiquillos. Léanme la cuatro y pasamos después a la cinco y empezamos la otra clase. Supongo que esta bacteria... Supongo que esta... Supongo que esta... Que está intentando insertar un gen... Para la tolerancia de la gozanada de la bacteria... Gracias por ver conmigo. Además del gen deseado, alega un gen para la resistencia a la tetraciclina, al plástico. ¿Cuál es el objetivo del gen tetraciclino? Está buena, se pregunta. Además se mantiene la hora de hacer resistencia. Ya. Pues aquí pusieron... Que además... Chicos, ¿qué pusieron ustedes? Nosotros... Bueno, no la respondimos porque teníamos como... Ya, no importa, sí. Pero lo que teníamos claro es que el plástico es el plástico de dar resistencia a la bacteria. Ya. Desde su erección se va en la gozanada y ahora en la tranciclina. Ya. Entonces va a generar la gozanada y la tranciclina. Ya. Tienen que entender otra cosa. Ya. Tienen que entender por qué... Cómo uno hace una prueba, cómo uno hace una estructura. Porque yo les cuento esto porque de repente ustedes se pierden. Uno tiene que estructurar preguntas, digamos, para... Básicas. Que tengan la información que vimos en clase. Y otras preguntas que sean más complejas que aquellos que lograron. A vigor un poco más lo pueden contestar para diferenciar el 6, el 5, el 7, etc. Esta es una pregunta difícil porque no lo vimos nunca en clase. Pero yo les dije, estudien ADN recombinante. Y les pasó una cosita chiquitita, que encontré sencillo para que pusieran ustedes lo que era ADN recombinante en la plataforma. Pero él quería tener tiempo y estudiar más, lo podía entender. Aquí hay dos genes. ¿Cuál era el objetivo? Yo quería una bacteria que fuera resistente a la sal. Eso sí. Ahora, ¿yo quería que fuera resistencia a la tetra? No. ¿Pero por qué puse eso? ¿Cómo yo sé cuáles son resistentes a la sal? Te explico de nuevo. Yo tengo un tubito. Y en el tubo tengo 100.000 bacterias. Y aquí yo agrego, yo lo que tomo, tomando en cuenta lo que dijiste tú, yo tomo el plásmido. En el plásmido tengo el gen resistente a la sal y pegadito al gen resistente a la tetra. Tomo el plásmido, lo coloco y hago electrocoración para que ingrese el plásmido dentro de las bacterias. ¿Pero ingresan el 100% de las bacterias? No. Ingresan algunas, no. Toda era competente. Pero en algunas ingresó. No en todas. En algunas ingresó. ¿Ya? Al ingresar en algunas, ¿cómo yo sé cuáles son las que están transformadas y las que no adquirieron el plásmido? Las hago que serán los medios con tetracilina. Claro. Y todas las que crecen son las que son transformadas. ¿Sí? ¿Te explico o no? ¿O no es necesario? No. No, es que me diga así, por favor. ¿Explico o no? Ya. Es que eso se denomina gen reportero. ¿Ya? Se denomina gen reportero en arena recombinante cuando trabaja en biotecnología. Entonces, ustedes tienen un tubo con 100 bacterias. Ustedes agregan el plásmido, que el plásmido está construido. Este plásmido tiene el origen de replicación y todo porque son autorreplicativos. A diferencia de un cassette cromosómico que no es autorreplicativo. El cassette cromosómico también es un ADN circular que solamente tiene ADTC, nada más, y que se puede recombinar porque este es un sitio de reconocimiento de la integrasa. Para unir toda la información que tiene. ¿Ya? También la circulan pero no se autorreplican. El plásmido se autorreplica y eso es lo interesante. Este es el inserto. Aquí tenemos el origen que resiste a la sal. Y acá tenemos el origen que resiste a la tetraciclina. Yo tomo este plándano y lo inserto en el medio de cultivo y agrego electricidad. Cuando yo agrego electricidad, faculto para que todas las bacterias sean capaces de tomar. Eso es algo que lo dejé claro delante de la otra pregunta. Cuando tú dejas así solamente ADN suelto, puede tomarlo solamente las que tienen capacidad de transformarse. Pero si tú aplicas electricidad, casi la mayoría puede ingresar su ADN. Una estericiclina con él lo puede hacer. ¿Ya? Entonces ustedes aplicaron electricidad. ¿Ingresó este pero todas las bacterias que estaban ahí? No. Algunas. ¿Por qué las otras no? Las otras se murieron con la electricidad. Algunas que eran más resistentes captaron y se transformaron. Al transformarse, chiquillos, ellos, ¿qué tienen características ahora en adelante? Esas bacterias van a resistir a la sal y van a resistir a la tebre. Entonces, ¿cómo yo sé de todas las que están ahí cuáles son las que son transformadas? Yo las siembro en un medio que tenga tetraciclina y todas las que me crezcan son transformadas. ¿Ya? ¿No ven? Ahora, ¿ustedes tenían todas las herramientas para responder? Sí. Pero era un nivel alto de comprensión. Entonces, generalmente, ¿qué hago yo con estas preguntas? Que yo siempre coloco una en la prueba. Y es una sola. ¿Ustedes creen que son todas? Y no. Cuando ven la pauta dicen, ah, si lo paso, ah, era obvio. Esto lo pasó. Es, por ejemplo, la prueba pasada puse esa pregunta cuando pregunté de la glucosa. Cuando había glucosa, había todo y había una alteración del sistema de transportación. Y es una pregunta muy detallista, pero es una pregunta. Y que pasamos membranas y pasamos sistema de transporte activo y pasivo. ¿Ya? Es lo mismo. Era una pregunta difícil. Bueno, cuando nadie la contesta bien, nadie, yo la anulo. No. Pero siempre habría la pregunta. ¿Qué informaría? Al transcurso de dos semanas, estas colonias se traspasaron y no crecieron. ¿Cómo explica este fenómeno? Ya, primero tiene dos preguntas. Ya, primero. Entonces, usted, cuando vean una pregunta con dos, usted enfóquese en la primera. Y empiece ya. La primera mostraba que había dos tipos de colonias. Ustedes ya saben del laboratorio que dos colonias son dos bacterias diferentes. Una puntiforme, petamolítica, y otra blanca, tal, tal, tal. Lo que aparece ahí. La arquestina, XX. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿De toda la materia? ¿Qué creen ustedes que estoy preguntando de la materia? ¿Metabolismo? No. Curva de crecimiento, la segunda parte. Que ya la aclaré. ¿Qué la vamos a hacer de nuevo? Flora. Estoy preguntando Flora. Ah, entonces estoy preguntando Flora. ¿Qué significa eso? Que alguna de ellas puede ser patógena y la otra flora. Entonces, ¿tiene algún significado? Entonces, ustedes, con la información que tienen ahí. No es que yo les esté preguntando algo raro. Dicen. ¿Podría tener significado? ¿Por qué? ¿La secreción? Claro. Porque ustedes ya vieron eso. Las beta-hemolíticas pueden tener algo patógeno, comparado con los restos, porque hay flora normal. Porque crecieron todas. Entonces, las otras no tendrían mayor importancia. Las beta-hemolíticas son las que parecen. Sí. ¿Te parece? Porque eso lo vieron. Tomaron muestra ustedes. Y la sembraron. Y vieron, ¿cierto? Conversaron el tema. Tienen la información. Ya. Hay detalles que nosotros no vemos en la cátedra, porque obviamente la cátedra es cátedra. Pero hicieron un taller de flora normal, que yo leí las preguntas y son bastante básicas. Así que no hay ningún problema en su comprensión. La pueden buscar y divulgar y están todas las respuestas. Así que no hay mayor importancia. Pero eso es. Y en la segunda parte, yo estaba preguntando curva de crecimiento. Porque es cultivo cerrado. Después de dos semanas, es la tasa de metabolismo altísima, llega a la meseta y empiezan a morir todas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo en 24 horas tenemos crecimiento. ¿Y en 24 horas? Claro, dos semanas. Ese es un tema importante. ¿Cada cuánto tiempo crecen? Cada 20 minutos. Nosotros tenemos crecimiento exponencial como a las 18 horas. Sí. Y después tenemos casi mesetas a las 24 horas, 48 horas. Y yo estoy hablando de dos semanas. Entonces, la cantidad de nutrientes. ¿Hay nutrientes ahí? No. Que hay puro metabolismo. Metabolismo de desecho. Entonces, obviamente, como es cultivo cerrado, no solo murieron las bacterias. Lo más probable es que lo único que tengan son bacterias muertas, por eso no crecieron. La única forma de recuperarlas es agregarle un caldo y hacerle como cariñito y todo. Pero si usted le pasa a una placa de sangre, no le va a crecer absolutamente largo. ¿Le sirvió? Sí. Ya. La temática. ¿De qué es importante? Mecanismos de resistencia microvena. No se olviden. Y cuando hablamos de mecanismos de resistencia microvena, ¿qué estamos hablando, chiquillos? Estamos hablando de inactivación enzimática, estamos hablando de alteración del sitio blanco, estamos hablando de bomba de flujo y estamos hablando de imperamilidad. Ya nos olvidemos en materia tan basada que de repente se puede subir. Y aquí van los flé, aquí van los flé. Aquí van los flé. Aquí van los amcés, aquí están los amcés. Aquí están los metabétalos de las camasas, aquí va esa pregunta. ¿Ustedes creen que yo voy a hacer preguntas de eso? Sí. Sí, porque lo que más me interesa es eso. Aunque toda la materia de la gente no la hagamos. Ya. ¿Algún problema, alguna duda con esto? Porque como nos quedan solamente 20 minutos, no vale la pena empezar con la clase de respuesta inmune. Chiquillos, respuesta inmune nosotros tenemos inmunología completa. Por lo tanto, si es que no nos alcanza el tiempo, que yo creo que nos va a alcanzar porque después nos queda hongo en otras semanas por crisis. Si se acabó, nada, ninguna otra materia, lo vemos. Si no lo vemos, no se enchecen porque lo van a ver en inmunología. Generalmente nunca yo lo veo en micro. ¿Alguna pregunta, alguna duda por favor? Algo que no entiendan de la primera materia. Ya, porque eso es aprenderse y saber. Acuérdense que todas las BLE, los AMC, las metanovetalactamasa, todas las penicilinasas, son todas metalactamasa. Pero la definición de la clase es importante. Algunas solamente este grupo y este otro grupo no. Otros son inhibidos, no inhibidos cuárticos colabulánicos. Y eso genera todo el show que yo puedo preguntar. Tienen que saber eso. Tienen que apretérselo, tienen que preguntárselo. Y tienen que, por ejemplo, hacerse tablas entre ustedes. Completemos, llenemos, veamos. Porque tienen que aprenderlo. Ya. Después viene el método de estudio de los microorganismos. Y es lo que nosotros vimos. Diagnóstico viral, diagnóstico bacteriano, diferencias. Métodos tradicionales y métodos no tensión. La clase está, porque yo lo subí creo que no. Entonces, échale una vida y ahí está la clase. Si hay alguna temática que yo lo entienda, va a la oficina y me pregunte. Tercero, flora comenzar. ¿Cómo yo puedo preguntar flora comenzar? Como ustedes lo vieron. Con algo que yo sé que ustedes hicieron, que tienen la experiencia. Y aunque ustedes no hayan hecho nada, al haber dos colonias, saben que es la secreción farija. Porque si lo vieron en cátedra, tiene flora comenzar. Porque hay una parte abierta. Todo lo que está comunicado en el exterior, hay flora comenzar. Oído, piel, aparato geniturinario, aparato digestivo. Todo en microflora. Aparato respiratorio superior, no exterior. No, no. No, no. A no ser que el nombre de la bacteria esté totalmente rolo. Ah, claro, pero... No, por ejemplo, si ustedes hay que colocar que ustedes sospechan de P. Estreptocococcus, no hay ningún problema. No, mejor. Super bien. Pero yo no lo voy a exigir como parte de mi pauta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas cosas son demasiado detalles para lo que nosotros vimos. Y más encima, no solo hicimos un taller en flora comenzar. El hecho de hacer talleres es un tema también. Ah, me faltó aquí. Ah, listo. Cero. Como yo no estuve en esa oportunidad, se me olvidó. Ya. Ya. Entonces, flora comenzar. Después vimos control del crecimiento bacteriano, que yo lo puse como cero. Y el control son la esterilización. Control físico y control químico. Y el control físico, esterilización. ¿Ya? Y ahí tenemos diferentes tipos de esterilización. Esterilización física, esterilización química. Dentro de la física está el calor. También puede ser a través de ciertos filtros. Todo eso es esterilización. Así que a ustedes le apoya mucho el laboratorio aquí. ¿Ya? Y... Eso. Después nos vamos a... Metabolismo. Metabolismo. Y en metabolismo tenemos la fermentación, la oxidación. Principalmente. Y lo que nosotros tenemos que... Lo que ustedes tienen que estudiar. Para mí, usted quiere que haga un clarito del taller que tiene la pauta. Con eso, no deberíamos tener mayor problema. Porque no es química. No estamos en bioquímica, estamos en microbiología. Por lo tanto, queremos saber... A mí me interesa que ustedes dominen por qué algunas bacterias son capaces de fermentar y otras son de oxidar. Eso a mí me interesa que como que les quede claro después del proceso. Ya. Después viene nutrición y crecimiento microbial. Cuando yo hablo de nutrición dicen... ¿Qué nutrición? Es que le entrego yo la bacteria para que crezca. Los nutrientes. Más que los nutrientes. El taller que hicimos, la pauta... No es más que eso. Está súper bien en eso. Porque tenemos carbono, fuente de carbono, fuente de nitrógeno. Y ahí ustedes lo unen con el laboratorio. Que en el laboratorio tienen mayor información. Los medios de cultivo. Hay medios de cultivo que son selectivos. Hay medios de cultivo que son diferenciales. Y hay medios de cultivo que son enriquecidos. También entran ahí en nutrición. Y en el crecimiento, lo que más me interesa es la curva de crecimiento. ¿Y cómo puedo medir yo? Crecimiento bacterial. Yo lo puedo medir a través de turbidimetría. Que es un método indirecto. Porque yo no sé cuántas bacterias hay. Yo lo calculo cuántas hay dependiendo de la turbidez del cáncer. Es cosa que ustedes vean. Los McFarlane. ¿Ustedes han hecho este hidromo o no? Han utilizado McFarlane. El McFarlane 05 es súper tenue. Y yo tengo para hacer un API. Que ustedes lo van a ver más adelante a lo mejor. Los API. Nosotros con una técnica semiautomática para la identificación de bacterias. Para elevaduras tenemos que hacer 5 unidades de McFarlane. O sea, súper turbio. Entonces entre más turbio, mayor cantidad de bacterias. Y los métodos directos del recuento. Recuento en cámara. Que es una cámara especial. Que tienen como rayitas. Y que uno las mira al microscopio. Y cuenta los cuadraditos y los multiplica por una fórmula. Recuento directo. Y el otro recuento es a través de diluciones en placa. ¿Entiendes las diluciones en placa? ¿Lo leyeron? ¿Lo entendieron? Eh, va a ir limitando la concentración. Lo que pasa es que uno toma una... Por ejemplo, yo quiero saber cuántas bacterias tengo aquí. Yo tomo una muestra. Un ml. Y lo agrego a un tubo que tiene nueve ml. Y le agrego un ml de mi muestra. Entonces aquí voy a tener... La dilución uno es a la menos uno. O diez a la menos uno. Después de aquí yo mezclo. Saco un ml y lo agrego otro tubo. Que es que le llevan. Entonces aquí está a la menos dos. Después a la menos tres, etc. Entonces está diluido diez veces. Aquí está diluido cien veces. Aquí está diluido mil veces. ¿Ya? Entonces yo voy haciendo seriales las diluciones. Entonces, ¿por qué hago yo con estos tubos? Yo lo siembro. Saco cero un ml de cada uno de ellos y lo coloco en una placa. Y como yo lo coloco en una placa cero un ml, yo veo que la primera, como está a la menos uno, significa diez veces diluido. Está lleno. No lo puedo contar porque tienen muestra. Pero aquí yo puedo contar. Pero está diluido mil veces. Entonces, ¿cómo yo hago? Yo cuento en la placa y cuento treinta colones. Entonces, ¿la muestra original tenía treinta? No, pues la diluido por la dilución que son mil. Y le multiplico también porque se ha que ser uno y lo tengo que llevar a un ml. Entonces lo multiplico por diez. Y ahí me da el resultado que había por ml de bacteria. Recuerda. Derecho. ¿Cuál es el factor de dilución? ¿Cuál es el factor de dilución? Y listo. Por lo que le diría, etc. Ya. Eso es suficiente. Flujo de la información genética. Todo lo que es replicación. Todo lo que es transcripción. Todo lo que es traducción. En cimas. En todas las cosas y por acá. Profe, ¿en bacteria está el proceso post-transcripcional? No. Porque yo dije que en bacteria no había electrones. Todo el gen se transcribe. Por lo tanto, no hay maduración del ARN. Porque tú estás hablando de allí. Del ARN mensajero. Eso indica que el ARN mensajero que sale directo de la RNA polimerasa es el maduro. No es inmaduro. Es maduro al tiro. Y eso se va al tiro del ribosoma. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que aquí estaba el tromosoma? Se abría. Salía el ARN mensajero y al tiro estaba el ribosoma aquí y estaba saliendo la proteína. Porque todos juntos. No hay maduración. No hay splicing. Altenatina y nada. No. Es que como había visto una imagen y había... O sea, en el caso de las eucariotas era poliadenilación que eran puras adeninas. No. También aquí hay poliadas. Pero las poliadas cortan. Igual que en eucariotas. Pero aquí lo que hay en eucariotas son intrones. Que supuestamente no tienen ninguna, digamos, traducción. Como no hay traducción del intron, no da origen a proteínas. Entonces por eso se cortan estos intrones. Y ahí madura el ARN mensajero. ¿Ya? Entonces todas las enzimas, todas las cositas, sabérselas bien. ¿Ya? Otra cosa es que en la tarea del AMP cíclico no salía la explicación de que por qué... No se sabe mucho. No se sabe mucho. Por eso era el tema. Lo importante es que no está claro por qué el AMP cíclico, digamos, por qué la presencia de glucosa inhibe la adeniciclasa. Y al inhibir la adeniciclasa no hay AMP cíclico con abundancia. Hay algunas hipótesis. Y eso es lo que yo quería que usted averiguara. Entonces, ¿alguien averiguó alguna hipótesis? Es que no. ¿Qué sería el cuerpo para transferarse? ¿Se puede inhibir? Ya. Pero hay una inhibición. Y hay hipótesis que ven la inhibición. Lo único que salía de que la función del AMP cíclico era de segundo mensaje. Sí. Para avisarle a los operones de que no había glucosa, así que había que empezar a... Sí. No, sí. No está todavía claro el proceso. Bueno, averiguármelo. Buscármelo. Sí. Yo quiero que ustedes averiguen si está toda la información. Ya. Lo otro que... ¿Se acuerdan cuando hablamos nosotros de la unión Holiday y que había la RUB A, RUB B, RUB C, que sacaban todo esto y dividíanla? Ella habló de que en el 75 había no otras proteínas, pero era de otra cosa. Yo no alcancé a leer el paper, pero ¿de qué era al final cuando leíste bien el artículo? Era de... De los procesos de... Cuando hay errores comunes. Ah, de reparaciones. Ah, sí. En reparaciones. Pero no tiene que ver con la unión Holiday porque también ahí yo fui súper enfática y dije, no, ¿sabes qué? Los hombres son estos. Todos en estilichacoli. Y también puede pasar eso, que de repente alguien encuentre algo, pero cuando lo leemos bien a lo mejor no correspondía. Pero qué bueno que lo hagan. Ya para que podamos crecer. Así que la información está correcta en todo sentido. Después dice regulación de la expresión de gente. Y la regulación está en todas las transformaciones del ABN. Mutaciones, lo que son las recombinaciones. ¿Qué otro más? Mutaciones, recombinaciones. Metilaciones. ¿No se acuerdan? Tienen que tener todo claro. Y, 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 y las reparaciones. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y dentro de las reparaciones? ¿Qué tipo de reparaciones hay? Ahora, dentro de todo, si es que a ustedes les falta tiempo, lo que menos tienen que aprender eso son las reparaciones. Porque les faltó tiempo. ¿Ya? Porque puedo hacer una pregunta, pero puedo hacer una pregunta bien básica. ¿Ok? Entonces, de repente ustedes empiezan a ordenar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué más vi yo y qué más le di cuenta? Recombinación. Yo le dije Barbie y también hablamos de mutaciones. ¿Qué es lo que más pasa en las bacterias de todo lo que vimos? ¿Pasan mutaciones? Sí. Porque hay mutaciones que generan resistencia. ¿Todo lo importante en las mutaciones? Sí. ¿Y lo otro? La recombinación. ¿Sabes cuántas situaciones a ver qué es lo más importante? Y, por último, logramos de estructuración, regulación de la expresión génica, que ahí tiene que ver con los operones. Aprende a hacer el operón lactosa. Aprende a hacer el operón lactosa. Aprende a hacer cómo funciona el tritófano. Aprende a hacer el operón lactosa. Y ahí tienen toda la información. ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes creen que no domina, que quieren repasar, ver algo? ¿O estamos bien para la prueba? No, porque no. Ya. La próxima semana no nos vemos. Solamente la prueba. Y a partir de las 10 de la mañana empieza la dinamita con el doctor Silva. El doctor Silva llega el domingo. La idea es que hay que empezar con usted a las 8 y media. Pero como cambiamos la prueba, tomemos la prueba tranquilo. Se le va a indicar por intranet la sala y todo. Porque vamos a tener que hacer una logística. A lo mejor no van a estar tan cómodos. Porque la idea es que necesitamos una sala todas las mañanas. Y aquí no hay tantas salas libres. Necesitamos una sala todas las mañanas. Lunes, martes y miércoles. Y a las tardes van a haber grupos de laboratorio. Alguno le va a tocar la primera hora, otro después de las 4. Y van a ver, se van a cambiar para saltarse. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Y después viene virología y se acabará un plan. Así que de ahora depende todo. Profe, ¿pero para qué día queda la prueba de lunes? Para lunes. Lunes 18. ¿Ustedes la cambiaron para el lunes 18? Esa fue la información exopatua. Porque era para vivir. Pero ya... Cada día con el ser que no va a ser ningún trance. Ahí. Ahí. Aquí.